En 2018 hubo un importante movimiento de escrache contra perpetradores de acoso sexual e impunidad en Paraguay. Fueron los casos de Alexa y Belén. Conocimos a Belén y nos intervisamos en su caso. También conocimos a la defensa, a los abogados Martín Barba, a Rodrigo Cuevas, a su hermana Laura Westinlow. Le comentamos nuestro interés de sumarnos y acompañar este caso en estancias internacionales. Le comentamos por qué este caso, además de ser una situación bastante triste e injusta a nivel local, tan importante llevar esto a estancias internacionales. Necesitamos hablar sobre la violencia digital de género. Necesitamos hablar sobre este tipo de impunidad y cómo nuestra justicia en América Latina no minimiza. Un año después le conocimos a su hermana Laura y a su mamá. En ese momento Belén ya se encontraba en Uruguay solicitando refugio por la causa de producción auténtica de documentos. Caso legal que todavía no ha encontrado ningún antecedente de compra de notas por parte de Belén, pero caso en fin que le obligó a salir del país porque se identificó que no había garantías y que su vida y dignidad estaban en peligro. Hoy, hace más de dos años y medio, Belén se encuentra en Uruguay, lejos de su familia. El primero de noviembre de 2021, este año, la organización TEDIC y CEGIL presentaron una petición ante la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Queremos justicia, pero también queremos que Belén vuelva a Paraguay libre y sin represalias. En estas fiestas de fin de año, queremos que Belén las pueda pasar con su familia en Paraguay. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia que resuelva el caso de inconstitucionalidad para que Belén pueda volver a su casa. Hace más de dos años que el caso se encuentra en la sala constitucional sin tener respuesta para Belén. El Estado debe garantizar el acceso a la justicia de todas las mujeres. Este tipo de silencio es una forma de violencia. Este tipo de silencio de la justicia es una forma de violencia estructural que genera más impunidad y que no permite que vivamos en democracia.